Música Mañana María, tal vez volvería Guaba, qué lindo vestido Bailaría, budaría, mañana María Cuando tocó la guitarra Que lindo vestido Vente conmigo María Qué bien sería si estuviera Vente conmigo María Te prometo Te quiero, dame esta alegría Alegría Mañana María, tal vez volvería Guaba, qué lindo vestido Bailaría, budaría, mañana María Cuando tocó la guitarra Guaba, qué lindo vestido Vente conmigo María María, María, María Mañana María, tal vez volvería Guaba, qué lindo vestido Guaba, qué lindo vestido Guaba, qué lindo vestido Guaba, qué lindo vestido Guaba, qué brillo Vente conmigo María